¡Buenos días! ¡Buen días! ¡Buen días! ¡A ver que viene la vela! Estoy ahorita preparándome ya para hacer el performance en ensayo general Y nada, estos chamos, de verdad que energía, la canción está poderosa Bueno, ya llegó el momento señores, esta noche... Ok, estamos aquí listos, caminando para el Carpet Lounge Camino ya, ya, listos Vamos ahora a la tarima, quedate conmigo porque es verdad gente de la edición Un whistle, un tesoro